...porque parte de los compromisarios han recogido nuestras reivindicaciones y las han presentado en la Asamblea. Que hoy se verán, lo que pasa es que he estado hablando esta mañana con parte de algún compromisario y me comentan que en la votación, o sea, está reflejado en el acta pero no está para votar hoy. Entonces igual nos encontramos con una sorpresa. En principio se supone que lo tienen que votar hoy, en principio me he comentado que por una mayoría siempre se aprobaría. Tenemos que saber si luego se puede, si se aprueba hoy, si se llevaría a la Constitución Administración. No lo sabemos. Iremos viendo los acontecimientos y aquí vamos a estar hasta que salgan los compromisarios y nos comenten qué es lo que ocurre.